Hay que quedarse con lo positivo. Yo creo que en estos momentos todo el tinerfeñismo, nuestro vestuario, nuestra gente, nuestros jugadores, el cuerpo técnico, todo el que sentimos, lo que hacemos diariamente en este club, hoy tenemos que sentirnos muy jodidos por el desenlace de las cosas, pero muy satisfechos porque hemos sido un equipo que no ha esperado a que sucedan las cosas, sino que hemos hecho muchos méritos para que sucedan y sobre todo para que sucedan a nuestro favor. No es fácil. Cuando el equipo había alcanzado una velocidad y una intensidad alta, han llegado las dos primeros infortunios en forma de lesión, que evidentemente trastocan mucho los planes. Después, cuando hemos tenido la ocasión, la verdad que su portero se ha hecho gigante, ha estado extraordinario, por eso es un portero de un nivel superior. Y yo creo que la segunda parte también había empezado bien y hasta la expulsión, pues yo creo que el equipo estaba mereciendo ganar el partido, con sinceridad lo digo porque es así. A partir de ahí, obviamente, te quedas con diez jugadores ante un equipo de esta envergadura, sufres, encajas el gol. Yo tenía solo una ventana de cambios por hacer, es decir, eran todos dificultades. Refrescamos un poquito creyendo que a partir de ese refresco en el centro del campo y sobre todo teniendo la velocidad en los últimos jugadores, tanto en Waldo como en Cantero, se iban a hacer o íbamos a tener la opción de aproximarnos. La hemos tenido también con diez jugadores. Es cierto que ellos también han tenido sus opciones de poder cerrar el partido, pero me quedo con todo lo positivo, ¿no?, con todo lo positivo que ha ocurrido y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?, de todo lo que ha hecho hoy el equipo, de cómo ha alentado la grada en cada acción, en cada jugada, en cada presión, cómo ha alentado a nuestros chicos y yo creo que de esta comunión, jugando así, estimo, aunque el fútbol tiene unos niveles de incertidumbre muy altos, estimo que se van a escapar muy pocos puntos de aquí, ¿no? Me quedo muy satisfecho, más allá de que ahora mismo estoy muy jodido, como puede ser de otra manera, porque el resultado, el desenlace de las cosas no ha sido positivo, pero tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de pensar y de quedarnos con mucho muy bueno, ¿no?, que ha ocurrido hoy en el Ayodoro. Muy bien, muy bien. La gente, además, los que no están jugando, uno que está en el banquillo, aunque yo siempre estoy de pie, uno escucha todo lo que hacen los compañeros que no están jugando, ¿no?, y la verdad que es un grupo muy unido, muy unido. Muy feliz, muy feliz, muy jodido por los que se han ido lesionados, pero muy feliz por gente que, aunque no tiene mucha experiencia, como es David, siente el escudo como pocos. Un chico criado en la casa que ha hecho un partido enorme, ya no solo a nivel de esfuerzo, sino a nivel de eficacia, ¿no?, es decir, saliendo a pierna cambiada no ha dado mucho, ha llegado mucho al área, ha defendido muy bien, sobre todo a dos jugadores como Puchmali, y ha tenido muchos duelos, ¿no?, con Arribas, que es un jugador que está sonando para irse a la Roma, yo creo que le ha ganado muchos duelos, y ya lo dije cuando llegué, y en ese sentido sigo con lo mismo, ¿no?, es decir, yo cuento con todos, cuento con todos y cada uno de los jugadores, ya lo habéis visto, no me tiembla el pulso en poner a un chico canterano, porque creo que está preparado, y tenemos que seguir así, es decir, ahora es muy difícil, ¿no?, poner buena cara, muy difícil estar feliz, porque el resultado, yo creo que no hace justicia con lo que se ha visto en el marcador, por todas las desgracias acontecidas, pero seguramente mañana, con otro tipo de pensamiento, y pasado mañana, veremos que el Tenerife ha hecho muchas cosas para no salir derrotados. Cádiz, a partir de, esta es la base, esto es lo que tenemos que entregar, esto es lo que yo hablaba, de un equipo que no espere, un equipo que no pase de puntillas, con independencia del rival que venga, ¿no?, porque lo habitual cuando vienen a los campos, a los estadios de esta categoría, equipos de este nivel, es estar encerrado, esperar a ver qué pasa, y nosotros hemos elegido ser protagonistas de las cosas, ¿no?, cuando no se puede a través del fútbol, a través de la presión, a través de, pues eso, de emocionar, ¿no?, de que el ambiente sea favorable en cuanto a esa emoción que necesitamos todos, ¿no?, para competir, ¿no?, y yo creo que ahí el equipo ha estado fenomenal, y ese es el, el Tenerife que espero en Cádiz y en cualquier otro lugar. Gracias. 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 Gracias.